¿Tomas? ¡Tomas! ¿Alguien ha visto a Thomas? ¡Tomas! ¡Tomas! U, co, co, ¿Puedes estrecharse? ¡O una mina fue a dar! O se cayó en el mar por un aviso no mirar Pudo atorarse en un túnel donde no se puede ver O visitó al jefe de estación Y atravesó el muro Pudo extraviarse en un bosque pues la vía no encontró Fue un túnel secreto que a otras tierras lo llevó Eso no tiene sentido ¿Cómo podría haber una isla por aquí que fuera desconocida? ¿Qué tal si siempre estuvo cubierta de niebla? ¿Nieblar? Eso no puede pasar ¡Oh! ¡Lo atrapó el deslizamiento! ¡O de un puente se cayó! ¡Oh, si es que escalaba! ¡Una grieta lo atrapó! Se habrá descarrilado convirtiendo por ganar Quizá lo desarmaron ¡Es viajero espacial! Sir Top Hanhard al Mayor Tomás Responde Mayor Tomás Responde Deja de perder el tiempo Estás causando confusión y demora Quizás se ha ido a un lugar que nunca nadie conoció Podría estar casi en cualquier parte ¡O de un tercenecio! Lo sabemos, señor Pues sigan buscando En cualquier parte pudiera estar Tomás En cualquier parte pudiera estar Tomás En cualquier parte del mundo pudiera estar Señor, descubrí qué le pasó a Tomás Muy bien, Emily Cátate y dilo despacio Tomás fue a los muelles Señor Y Carly Lo subió a un barco ¿Ella hizo qué? Pero Eso significa Que podría estar en cualquier parte del mundo Quizá visita las pirámides Fue el nilo a navegar O con un cocodrilo en Australia fue a nadar Visitó la torre Eiffel pues fue a París un día O se jelo en la tardidad No resistiría mucho Tal vez esté en el Himalaya pues lo quiso conocer O como un turista visitando Times Square ¿Hay vías ahí? Claro que sí El metro pasa a través de él ¿Significa que está bajo tierra? ¡Hola! ¡Hola! O se marchó a Río de Janeiro a disfrutar el carnaval O en la isla de Pascua No hay para saludar ¡Hola! Quizás en África está Concebras el competirá O en Venecia en una góndola No seas absurdo Es una locomotora No cabría en una góndola Podría hacerlo Si fuera una góndola enorme Podría luchar estilo sumo Si es que Tokio visitó En cualquier parte puede estar ¿A dónde se metió? Aún no lo sabemos señor Pues hay que encontrarlo Es mi locomotora número uno En cualquier parte pudiera estar Tomás En cualquier parte pudiera estar Tomás En cualquier parte del mundo pudiera estar Oh Tomás ¿Dónde podrás estar?